¿Sabéis cuánto dinero se han jugado los españoles en apuestas deportivas en el último trimestre? 1.700 millones de euros. Y eso solo contando las casas que operan legalmente en nuestro país. Las apuestas deportivas, ¿qué son? Para mucha gente es una forma de ocio. Para algunas personas, lamentablemente, es una seria adicción. Las podemos ver también como una competición. Una competición por ver quién es capaz de predecir mejor el futuro. En este caso, el futuro sobre algo tan trivial, pero a la vez tan importante como el fútbol. ¿Y qué es la modelización y el data science? Pues se trata de analizar información para encontrar patrones que precisamente nos permitan predecir mejor. Hace unos años, trabajando en banca, pensé. Oye, Enrique, tú has construido modelos de scoring. ¿Por qué no te construís una base de datos de fútbol, la analizas, a lo mejor con lo que aprendas puedes apostar y sacar algo de dinero? En aquel momento, todavía estaba soltero, no tenía niños pequeños y tenía tiempo libre. Y me puse a ello. Construí una base de datos con más de 100.000 partidos de fútbol y un montón de variables explicativas de ambos equipos. Y lo más interesante, con las cuotas que ofrecían varias casas de apuestas en esos eventos, con lo cual podía probar qué estrategias hubieran sido rentables y cuáles no. ¿Y qué se observa cuando comienzas a torturar los datos? Pues empiezas a observar algunas características de la psicología humana y algunos sesgos en los que incurren los apostadores cuando se trata de predecir. El primero de esos sesgos es que los apostadores se centran demasiado en los resultados de los equipos y demasiado poco en su nivel de juego. A medio plazo, nivel de juego y resultados van de la mano. Pero a corto plazo, no necesariamente. Imaginemos un equipo que ha ganado sus últimos partidos. Mucha gente se pone a apostar a favor de ese equipo, pero cabría preguntarse, ¿ha ganado porque está jugando bien o porque ha tenido suerte? Yo os digo que si ha ganado marcando un único gol, que ha logrado la única vez que ha tirado a la portería contraria, es que ha ganado por suerte. Y así deberíamos tratarlo a la hora de pronosticar. Las variables ligadas al nivel de juego, como los tiros o los goles, son mucho más predictivas que las ligadas directamente a resultados, como serían puntos o porcentaje de victorias. Otro sesgo que cometen los apostadores es que se centran en los partidos más recientes de cada equipo. La realidad es que las variables más potentes para predecir se construyen con los partidos que ha disputado cada equipo en la temporada en curso, pero también en las dos temporadas anteriores. Es decir, con 70, 80, 90 partidos. ¿Qué implicaciones tiene eso? Si el equipo de tus amores acaba de hacer un temporadón, es bastante más probable que la próxima temporada baje su rendimiento que que siga mejorando. Si pudiera darle un consejo a un entrenador de fútbol, le diría, oye, no fiches por un equipo que acaba de ganar tres Champions seguidas. Otro de los aspectos que afecta al rendimiento de los equipos y que a la vez es más difícil de modelizar es la motivación. Por ejemplo, los equipos que están en mitad de la tabla, cuando llegan las últimas jornadas de liga, pegan un bajón en su rendimiento. Ya no se juegan nada, no pueden clasificarse para Europa, no van a descender. Por el contrario, los equipos que bordean el descenso pegan un subidón de rendimiento en las últimas jornadas. Y eso además en el mundo del fútbol se puede medir y se ve que ocurre en Italia, en Francia, en Alemania, en España. Es humano, es un comportamiento profundamente humano. Eso a la hora de modelizar es todo un desafío porque significa que las correlaciones varían en función de en qué momento de la temporada nos encontremos. Otro aspecto que afecta a la motivación en ocasiones es la sed de venganza. Sí, sí, la sed de venganza. Ahora, cuando un equipo humilla a otro, suele ser interesante apostar a favor del equipo humillado en la siguiente oportunidad que ambos equipos se enfrentan. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer en el próximo Madrid-Barça. La motivación no puede estar siempre en máximos. Por su propia naturaleza, es inconstante. Cuando un equipo ha jugado un partido muy importante y ha logrado un buen resultado, por ejemplo, contra el Madrid-Barça, en el siguiente encuentro suele pegar un bajón. Pensemos en el Betis, ¿no? El fin de semana pasado ganó al Barcelona en el Camp Nou. ¿Qué habrán hecho los jugadores del Betis después del partido? ¿Saldrán igual de motivados en el próximo encuentro contra el Villarreal? Viendo los datos vemos que no suele ser así, que la motivación baja después del gran día, ¿no? Si os interesa este mundillo, tengo una cuenta en Twitter llamada Métodos Predictivos para Fútbol, donde todas las semanas subo algún pequeño análisis. También he dejado unos libros en las estanterías de intercambio que están en la entrada de Amazonia, ¿vale? Cuando ya tenía construido mi modelo y conforme iba apostando, me comencé a dar cuenta que en algunas casas lograba ganar dinero, pero en otras no lograba ganar dinero. ¿Por qué? Porque no todas las casas predicen igual. A la hora de predecir el futuro, no se trata de hacerlo perfectamente, es imposible. Se trata de predecir lo mejor que quien tienes delante. Imaginaros que tenéis unas acciones y estáis pensando en venderlas. Si se presentara en la puerta de vuestra casa el inversor más exitoso del mundo, como Warren Buffett, queriendo comprarlas, ¿qué pensaríais? Nosotros, como equipo, como equipo ganador, si queremos seguir siendo un equipo ganador, necesitamos predecir el futuro mejor que nuestros competidores. Necesitamos predecir bien qué préstamos nos interesa conceder, en qué derivados debemos meternos, en qué economías debemos crecer, a qué empleados debemos incorporar. Si no lo predecimos bien, daremos los préstamos que no nos convienen, entraremos en los derivados que no nos interesa, no atinaremos a crecer en las economías que van a ir bien, contrataremos a gente que no debería estar aquí. En esa labor de predecir el futuro, la modelización y el data science son absolutamente fundamentales. Cuando os enfrentéis a una base de datos, por favor, no tengáis piedad, torturarla por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, por el centro. Usad las técnicas de modelización convencionales, pero también ejecutad cualquier query, cualquier análisis que se os pase por la cabeza, sin ideas preconcebidas. Os aseguro que si lo hacemos, lograremos resultados sorprendentes. Muchísimas gracias.